Como les decía, la base trabajadora sindicalizada del Instituto Tecnológico de León llevó a cabo el día de hoy un paro de brazos caídos como forma de protesta laboral. Desde las 7 de la mañana de hoy, en martes, los alumnos de los campus 1 y 2 acudieron a las aulas como todos los días, pero se encontraron con que no hay actividades. Para hablar del tema, está en el teléfono la maestra Marta Alicia Rocha, secretaria general del CENTE en su delegación de 539. Maestra, sección 61 es esa. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es el motivo de este paro activo? Entiendo que no es la primera ocasión en que se manifiestan por inconformidades de la situación laboral. Sí, bueno, muchas gracias por la atención. Efectivamente, esto ha sido una problemática, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Nosotros pertenecemos al Sistema Tecnológico Nacional de México. En el sistema hay aproximadamente más de 130 tecnológicos federados y que son los que estamos sindicalizados. El Tecnológico Nacional de México toma como tal el nombre a partir de un decreto que se ejecuta en el 2014. Con él entra un director general, que es el maestro Manuel Juntero Juntero. Y realmente la problemática ya hace desde que él, a la sección 61, pues hace caso omiso de las problemáticas de los TECs de todo el sistema. Con respecto a qué, pues no respecto a la normativa, como nombramiento fuera de periodo, nosotros tenemos un acuerdo derivado de un acuerdo C, que es el acuerdo 93, en donde los periodos no pueden ser prorrogables más que hasta seis años. Entonces, tenemos nombramientos de directivos que ya arrebatan y que no se ejecutan los cambios. Hay un total rechazo también por parte del director al sindicato. Y tal menos precio, pues se ve manifestado en la problemática que hoy tenemos en el Tecnológico de León, que es el que está aquí. Esa problemática, pues se viene dando con directivos que, auspiciados por ese, digamos, por el apapacho del director general, donde no hace ningún caso de nuestras denuncias, que ya fueron sus vidas, de hecho, desde el semestre pasado, a través de la sección 61, y no hemos tenido respuesta, ¿a qué tipo de denuncias, pues, a gustos de poder? Eso ya en León en particular. El tema es nacional, pero aquí hay particularidades, hay reclamos particulares. Exacto, hay reclamos particulares. Sabíamos también que hay una situación muy limitada en cuanto a recursos. Los alumnos ya se han manifestado también sobre esto. Incluso falta de focos en las aulas, los laboratorios muy desatendidos. ¿Esto persiste? Es parte, yo creo, de la misma problemática, o al menos eso lo visualizamos una vez que el ejercicio del abuso de poder justamente se da en áreas muy críticas, como es la de los recursos financieros y la de recursos materiales. Son dos áreas donde, por su naturaleza, pues, ahí se ejerce tanto la parte de los presupuestos y que son los correspondientes asignados, por ejemplo, al pago de servicios, al mantenimiento preventivo y correctivo que debe de tener toda la infraestructura. Entonces, es verdad que hay un deterioro importante en la infraestructura y que de alguna manera, bueno, sabemos que sí es un presupuesto que se deriva desde la propia federación y que quizás no ha bajado. Pero yo creo que ha sido también la falta de sensibilidad de cómo ejercer el recurso que hoy se cuenta. Porque visualizamos que ese exceso de control que se ejerce sobre los recursos y que además el ejercicio de ese control, por ejemplo, hay los choferes, son unos trabajadores que van y salen prácticamente diarios. Inmediatamente hicieron acciones como bajarle lo que a ellos les corresponde por sus comisiones. Hay un tabulador a nivel nacional donde al conductor de los autos oficiales se les designa un estándar, una cuota para salir. Se les estaba limitando, se les estaba condicionando, se les estaba incluso en muchas de las salidas ni siquiera se les estaba proporcionando. Y eso, pues, para empezar, es una violación al reglamento interior del trabajo. Y por otro lado, pues, es un ejercicio, a lo mejor de ahorro, que no se ve reflejado luego a la hora de ejercerlo en la parte, pues, de hacer el mantenimiento de las aulas y de todo lo que conlleva la infraestructura. ¿Sí? Correcto. Yo creo que es como parte de todo. O sea, cuando algo no está funcionando bien... Maestra, ¿hay diálogo? ¿Son atendidas sus demandas? ¿Por qué tienen que llegar a medidas de presión como este paro activo, que me imagino que es parte de algo que continuará si no reciben respuesta? Porque no hay... Exacto. O sea, ha habido un diálogo, sí ha habido acercamientos anteriormente, pero han sido diálogos que se ahogan en el camino. ¿A qué me refiero? A que una vez que se comprometen a darle seguimiento, pues, simple y sencillamente se quede en el pintero y se vuelva a incidir en la problemática. ¿Escalará esto a otras, digamos, a la CEP, perdón, con el secretario Aurelio Nuño? Así es, esa es la idea y también a través de... Aunque ya esto ya se acuesta anteriormente en la sección 61, la misma sección 61 está comprometida a redoblar esfuerzos para que también esto pueda cristalizarse. Y concretamente vemos, pues, que hay una falta de sensibilidad humana. Creo que el clima laboral que se ha permeado a través de estas actuaciones de los directivos es lo que también nos tiene preocupados. Tenemos, nosotros como síndicos estamos al pendiente de la conformación de una base trabajadora que esté también, pues, en condiciones adecuadas de trabajo, ¿no? Y que cuestiones como que yo cada día que vengo, o sea, es lo que escucha uno de un trabajador, es que yo ya no vengo con el mismo entusiasmo. No me da ya, ya tengo miedo de llegar y a ver con qué me encuentro, ya no sé si me van a fincar un acta administrativa. O sea, hay una excesiva judicialización, nosotros le llamamos así a las actuaciones de la directiva. Es decir, las sanciones, si bien es cierto, se pueden de alguna manera cometer, pero, pues, también hay un reglamento en donde se tiene que seguir un procedimiento y que a rajatabla quieren hacer lo más gráfico, ¿no?, como es hacer, ejercer el acta administrativa para luego subir al órgano interno de control, en donde, obviamente, la parte de la defensa del trabajador se convierte en una problemática. Muchas de ellas están sin fundamento, lo que sí quiero decir es que, más que nada, muchas de ellas están basadas más bien en un afán de hostigamiento y de ejercer autoridad en exceso para tener miedo, porque a la final no se ejercen las actas administrativas porque tareas son de fundamento, ¿no? Pero es esa parte de la atención laboral que tenemos. Aparte, sí quiero comentarle algo, que es los malos manejos. Precisamente, mucha de la base trabajadora que está presionada y con hostigamiento es quienes se han estado dando cuenta de algunos movimientos que se hacen. Pero esto meritaría ya una presentación de denuncias ante otras instancias, ¿no? Así es, sí, así es. Entonces, y como parte de eso, pues, han ejercido el exceso de poder y, además, un menosprecio, ¿no? ¿Cómo se llama el director aquí? El director se llama Cirilo Naranjo Cantabrana. ¿Cirilo? Naranja, Naranjo. Cirilo Naranjo. Y es directamente quien responsabilizan de esta situación de abuso de poder. Maestra, ¿riesgos de que lleguen a un paro ya de otro tipo, que suspendan actividades? Mañana tenemos previsto solamente un plantón aquí en las oficinas administrativas, como parte de los acuerdos que nosotros tuvimos el día 28 de septiembre en la Asamblea Extraordinaria. Y, además, se van a elevar las denuncias a otras instancias, pero ya, efectivamente, como lo comentas, ya con los fundamentos, incluso a nivel legal, para que se ejerza, pues, lo que es el análisis y la investigación sobre, pues, si hay actos de corrupción, pues, que se residencia. Le pedimos estar en contacto para que nos tenga al tanto de cómo prosigue este reclamo de la base trabajadora del Tecnológico de León. Claro que sí, claro que sí. Y mañana estaremos al pendiente de este plantón. Sí, mañana, este, aquí estamos, en el plantón. Pues, le agradezco mucho que nos explique las razones por las cuales llegaron a este paro activo el día de hoy. Muchas gracias, maestra Marta Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.